El Divo de Juárez Puede ver a Juan Gabriel mientras caminaba al interior de un hotel tras haber dado un concierto en California, Estados Unidos. El intérprete de Por qué me haces llorar, Inoa Noa se encontraba en compañía de su equipo de trabajo y un joven llamado Isaac, quien supuestamente era su pareja sentimental. Juan Gabriel aparece resguardado por guaruras, y se cubre la cara con un sarape colorido, además porta lentes oscuros y se cubre la cara evitando hablar con quienes estaban a su alrededor. En el video pareciera que el cantante está perfectamente bien lo que ha causado conmoción pues fue horas antes de su muerte. Según Angélica Palacios, este video contrasta las versiones de que Juan Gabriel ya no podía caminar antes de su muerte, y era trasladado en una silla de ruedas. Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016 a los 66 años a causa de un infarto de miocardio en Santa Mónica, California, Estados Unidos. Mientras presentaba su gira México es todo, sin embargo, este video fortalece los rumores de que el cantante está vivo. Juan Gabriel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.